Es un órgano que no le dice intercambio líquido-electrolito, hay muchos intercambios que representan con la piel. También es un órgano que aunque así pueda ser visto como muy superficial, es un órgano de piel de belleza. Obviamente es una piel sana, una piel bonita, pues es una piel agradable a la vista, y no una piel enferma. Entonces, también es algo importante mantenerlo, de cuidarlo para mantenerlo muy bien. Nos regula temperatura, cuando hay fiebre o esto, pues la piel, por la manifestación del sudor, nos ayuda a mantenerla, temperatura interna, estable, o por lo menos que no sea niña para el cuerpo. También es un órgano que casta muchos antígenos, y eso que nos puede afectar en la piel, no solamente en la piel, sino internamente. Por ejemplo, todas las masticarias o alergias que nos producen, que podemos tener a muchas cosas, tanto tópicas como sistémicas, la piel mucha vez es la primera manifestación de ellas. Entonces, es un órgano que muchas veces nos da información de cosas que están pasando internamente en nuestro cuerpo. Entonces, hay enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, que tienen alguna manifestación, algunas enfermedades características que aparecen en la piel, por ejemplo, el diagnóstico manual, es algo que se presenta muy frecuente en los pacientes de diabetes. Y, por ejemplo, ya tenemos una norma anular, y no tenemos ni cuenta que el otro paciente pueda hacer su primera manifestación de una diabetes. Siempre nos estudiamos la diabetes y se nos pasa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas interesantes, digamos, que ya no es la piel, no lo vean como un órgano tan superficial, sino que siempre es una manifestación de algo que está pasando en el órgano. Entonces, para ustedes, les den un ejemplo más o menos de lo complejo que puede ser la piel, se dice que más o menos un hombre de 60 kilos de peso tiene más o menos 1.35 metros cuadrados de piel. Y esto genera un peso de 4 kilos, o sea, 4 kilos de los costados por la piel, que maneja un volumen de 4 mil centímetros y mide en promedio, en espesor, 2.2 mil metros. Porque hay unas partes de la piel donde hay más delgada y otras donde hay más delgada. Todo esto equivale al 6% del peso corporal. La piel, ustedes la deben ver como un órgano bastante complejo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, macroscópicamente, ¿cómo es la piel? Macroscópicamente, la piel tiene entrantes y salientes. O sea, si ustedes tenían la piel con una lupa, se dan cuenta que ya no es completamente lisa. Si no, ella tiene surcos, tiene surcos. Tiene unos pliegues, lo que llaman pliegues losánicos o dermatólicos, que son característicos de cada persona, que son las llamadas frutas vitales. Y es lo que nos diferencia a cada persona, ¿no? O sea, no hay frutas vitales iguales. Y eso nos impide el frutas vitales a todos. El grosor, como les decía, es parte de la piel que es más grande y parte de la piel más delgada. Aparte de los párpados, el prepucio es la piel más delgadita que comemos. Ahí no llega de lo máximo hasta un mínimo de calidad de nosotros. Mientras que la de la espalda, la de las palmas y las blancas, es una cierta una fuerza. Ahí puede llegar hasta un mínimo de luz. El color de la piel, también depende de varias cosas. De la melanina, como les hablaba, de los melanocitos, que es la que nos da el color de la piel, de la piel, de la piel blanca, de la piel negra, de la piel negra, de la piel negra, de la piel negra. Aunque eso también está influenciado, obviamente, por la parte genética racial, ¿no? O sea, el tipo de rato, hay un tipo de rato, la piel blanca, la piel negra, la piel amarilla, la piel... La mezcla de pieles. De la red vascular, también nos depende el color de la piel. Hay personas, a veces, la piel muy impactada, o es que nos estamos acostumbrados con la red vascular, que nos mandamos la piel, porque la piel es altamente irrigada. Y de la emocionada. Anatómicamente, hay partes de la piel que todos la tenemos así, es normal. La realidad es anatómica normal. Generalmente, la piel del tronco, de las palmas y de la planta, es una piel que es más clara. Lo que utilizan los palmas y de la planta, es una piel más clara, es una piel más oscura. También es como variante anatómica normal. Bueno, esas son algunas características de la marcoscópica generales de la piel. La parte colólica que quizás es la que más nos interesa estudiarla, porque, realmente, cuando tenemos que dar un diagnóstico, pues siempre vamos a mandar a hacer muchas veces una biocía piel. Y ahí, donde el patólogo nos va a informar qué es lo que está bien y qué es lo que está pasando en la piel. Entonces, tenemos tres capas en la piel. La más externa, que es la epidermis. La parte media, que es la dermis. Y la parte más interna, que es la hipodermis, o tejido celular subcutáneo, o tejido graso. Vamos, aquí, para mostrarles un esquema de feces de la epidermis, que es la parte más superficial, la dermis, la parte media, y la hipodermis, o tejido celular subcutáneo, o tejido graso. Esta es una foto escológica para mostrarles lo mismo. O sea, lo que es la epidermis, la epidermis desde aquí hacia afuera, y es, desde acá hacia adentro, es dermis. Aquí abajo está ya, y poder, y lo que ellos son las subcutáneas. Hacemos la otra vez, cuando volvemos ahí. Vamos a hablar, entonces, primero, de la epidermis. La epidermis, a su vez, está formada de cinco capas, o estratos. Que de la parte más interna, a la externa, son el estrato basal o germinativo, luego sigue el estrato espinoso de maldito, luego sigue el estrato granuloso, luego el estrato glúcido, y por último, el estrato sol. Este es el esquema para ver esos capas, estos tratos. Este acá, este estrato más interno de la epidermis, que es el estrato basal o germinativo, que es una sola hilera de células cilíndricas, que están como en el pasado. Luego, sigue el estrato espinoso de maldito, y aquí sí ya son varias capas de células cúbicas, aquí ya no son cilíndricas, cilíndricas, porque todo esto, digamos, de la epidermis, es la transformación de esta célula, hasta convertirse en tiratina, que es el estrato córno. Pues aquí la célula cilíndrica ya se va volviendo cúbica, y aquí son varias capas de células cúbicas. Luego sigue el estrato granuloso, que aquí ya las células son alargadas, y aplanadas, con granuloso de operatorio al inicio, más o menos como tres cileras de capas de células. Luego sigue el estrato lúcido, que es un estrato transparente, que es el estrato granuloso, y por último el estrato córno, que aquí ya no hay células ni nada, sin ellas puras, que era lúdico. O sea, la crinemia es una transformación de geratinocito, que es la célula que está aquí en el estrato basal, hasta convertirse en geratina. Si ustedes, bueno, aquí vamos a ver más o menos un hilo. Esta es la primera capa de células basales, o sea, el estrato basal o germinativo. Luego siguen varias capas de células cúbicas, que son el estrato espinoso. Luego sigue el estrato granuloso, que son estas, aquí ya las células se relacionan ustedes, todos aplanados. Luego, acá en el estrato lúcido, aquí se alcanza a ver un poco de estrato lúcido, pero en el estrato lúcido no están todas las partes de la piel. En el estrato lúcido solamente están las partes de la piel escureza, o sea, generalmente en palmas, plantas o espalda. Y por último, el estrato córno, que ya es esto que es una queratina. Este intercambio que hace la piel, que era como cinto de convertirse hasta queratina, generalmente ese recambio celular, lo estamos haciendo nosotros más o menos cada 37 días en la piel. ¿Cuántemos la otra? No, vamos a la anterior. Aquí también vamos a ver lo mismo. Esta primera capa de células es el estrato basal o germinativo, aquí está el estrato espinoso, luego sigue el estrato granuloso y el estrato córno. Aquí tampoco estamos en el estrato gris. Si ustedes se dan cuenta, el acidermis no es totalmente una línea, sino que ella tiene entrantes en la dermis, y estas entrantes en la dermis se llaman crestas acidermicas. Y estas entrantes de la dermis en la acidermis se llaman papilas dérmicas. Estas son las crestas acidermicas, las sustancias de la acidermis y la acidermis de la acidermis se llaman papilas dérmicas. Se llaman papilas dérmicas. Bueno, es diferente el tipo de celularidad de células que tenemos en la acidermis que las que tenemos en la dermis. En la acidermis tenemos estos tipos de células que son fenalocitos, que son las funciones de producirnos la melanina. El keratinocito, su función es la que da quinogénesis, o sea, producirnos keratina. Tenemos también unas células, que son las células de Lankertmann, que son las células que tienen función inmunológica, son células de los labores de antígenos. Y tenemos las células de Merck, que no se sabe bien cuál es su función, pero se cree que sea un sensorial. Más o menos, en el plato basal, todas estas células que tienen la acidermis son los keratinocitos, ¿no? Pero, más o menos, cada día es keratinocitos, encontramos esta célula que es el melanocito. Realmente es una célula que tiene un núcleo grande, un citoplasma, gran lúcido, y se encuentra en el plato basal. Cuando la persona es de piel morena o negra, generalmente este trato, este trato basal, se ve pigmentado, se ve toda una tonalidad que hace claro. Tenemos las células de Langerhans, que es así que pueden estar en cualquier parte de la acidermis, que son las que usan células presentadas de la acina. Y tenemos las de Merck, que aquí no, están especificadas, pero son parecidas a las de Langerhans, porque también son células de tipo de acidermis. Aquí estamos viendo las células de Langerhans, tenemos las células de Langerhans, aquí estamos viendo en este mismo esquema de las células de Langerhans, los diferentes extractos de la piel, el trato basal, el espinoso, el granuloso, aquí se trata de cáncer y eso hay un poco de trato lúcido y el trato corto. Bueno, eso en cuanto a la de Langerhans. Ahora vamos a hablar de la hermosa. La hermosa, la hermosa en frente, la hermosa en la hermosa, la hermosa en la hermosa, o más suave, la hermosa en la hermosa, 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 la firmeza y torsura de la piel. Entonces acá vemos también los mismos requiertos epidermis y de aquí para abajo, los dermis. Acá vemos las fibras colágenas, la briladica, vemos los riboblados, claro que tenemos las células del aderno, van a dar cuenta que es muy diferente la celularidad de la briladica y de la hernia. Entonces, ¿qué tenemos en la hernia? Las tres clases de fibras, colágeno, reticulares, elásticas, tenemos la sustancia fundamental, la sustancia intersticial, que es la que nos da la unión de esas fibras y el sostén de la célula. Y tenemos las células del aderno, que vamos a ver cuáles son las células del aderno. Las que tenemos en mayor cantidad son los fibroblastos, porque esos son los que nos van a producir todas las fibras, las fibras colágenas, las reticulares, las elásticas y la sustancia fundamental y superficial. Por eso es que siempre tenemos alguna herida en la piel, los que llegan a preparar, no los fibroblastos, ¿por qué? Porque ellos son los que llegan a producir las fibras de preparación de la piel. Tenemos histiocitos, que su función básicamente es de ser pavocitos, es decir, pavocitar las sustancias, todavía que nos sustanemos que lleguen a la piel. Tenemos los mastocitos o células cebadas, que esas son las células que nos van a estar produciendo la liberación de sustancias como histamina, heparina, hidroelucina, melicotrinos, prostaglandina, todos los mediadores que tenemos cuando tenemos algún proceso inflamatorio en la piel o alérgico, ¿sí? Entonces, esas células que tenemos en una bautica de la piel o alérgico inflamatorio, pues son para presentar su degradación de las sustancias de la piel. Y tenemos también polimorfomucleares, deosinófilos, o planoxicos, o de diferentes tipos de células que nos llegan a cuando llegan algún proceso inflamatorio, infeccioso en la piel a producir su piel. Fíjense que es muy diferente la célula que tenemos en la epidermis. Cuando ustedes encuentran, por ejemplo, polimorfomucleares o algo en la epidermis, tienen una quesocitosis de esas células, ada, epidermis, pero no son células normales de la piel. Bueno, aquí, pues, para mostrarles más o menos la hernia, los fibroblastos, que son las células que nos van a producir las tres fibras colágenas. Ahí están las fibras colágenas, verticulares, elásticas, que son los que tienen que ver todo con la elasticidad, la densura y la firmeza de la piel. Y tenemos estas cosas que vamos a ver con la sal. Por ejemplo, ¿cómo es la vascularidad de la piel? La piel tiene múltiples vasos anteriores, pero la mayoría son vasos pequeñitos, que vienen desde los presos subcutáneos, o sea, es el presos subcutáneos, vasos pequeñitos terénicos y a los presos subcutáneos, y, como decimos, tenemos capilares. En el caso, tenemos millones de capilares hasta la dermis. La epidermis carece de vasos. En la epidermis no tenemos vasos sanguíneos. La epidermis se nutre de los vasos que llegan a las papilas dérmicas. Por eso es que ustedes, a veces, cuando tengan una lesión muy superficial, la piel puede ser que no sangre, si apenas afectó epidermis, ok. Pero si ya llega a tocar algo de dermis, pues, sin haberlo sacado, porque ahí ya está la gran vascularidad de la piel. La innervación de la piel. Tenemos dos formas de innervación de la piel. Tenemos nervios de tipo autónomo, que son básicamente para los vasos sanguíneos de la piel, para el músculo, el retorno del pelo, entonces tenemos el músculo del retorno del pelo, y para la glándula azul, y para eso es una innervación de tipo autónomo. Y tenemos nervios positivos que están en dos formas, como terminaciones libres, y esas terminaciones libres son las que nos van a dar las sensaciones en la piel de dolor y jurídico, que realmente son los síntomas que tenemos en la piel. O tenemos, lo tenemos como organelos, los conocidos corpúsculos, que son los tres, que son el corpúsculo de Menger, Bates, Pachini, Krauss, y Pachini. Pachini para calor, Krauss para las sensaciones de frío, Pachini para presión, y Menger para tarde. Entonces, aquí es una forma de agreglar. Tenemos también el ángel del línex para las sensaciones de dolor y jurídico, y tenemos corpúsculos, ¿no? Corpúsculos de Menger, Pachini, aquí hay que colocan también las células de Menger, como les dije, no se sabe cuál es su función, pero se cree que tiene que ver con algo sensorial. Este es otro esquema, donde también tenemos los corpúsculos de Pachini, y ambos los líparas, las ruedas, las arterias, bueno, pero ahorita vamos a hablar de los anexos. Entonces, la piel no solamente tiene eso, nervación, masculinidad, capas, y los interiores, aquí tenemos unos anexos de la piel, que son tres, el complejo filosebáceo, las glándulas de olíparas de crinas y apoclinas, y las únicas. Vamos a hablar de cada una. Entonces, el complejo filosebáceo está conformado a cuatro estructuras. El polículo filoso, que es el canal con donde va el pelo, el musculo rector del pelo, el pelo propiamente dicho, y las glándulas de olíparas. Este complejo filosebáceo es muy importante, sobre todo en algunas cosas como el acné, porque en el acné todo se inicia a nivel del complejo filosebáceo. Entonces, este es el complejo, el canal con donde va el pelo, este es el pelo propiamente dicho, este es el músculo rector del pelo, y esta es la glándula sebácea, que son los cuatro componentes del complejo filosebáceo. El polículo filoso tiene a su vez tres partes, el pulvo, el ismo y el incutivo. El pelo también tiene varias partes, que de la parte más interna a la externa, son la médula, la corteza, la cutícula, la vaina radicular interna y la vaina radicular externa. Este es un esquema para mostrar el peso. Entonces, aquí viene el video, ¿no? Todo esto sería, digamos, moderno. Aquí está el polículo filoso, es el canal con donde va el pelo. Entonces, dijimos que el polículo filoso tiene tres partes, que es el pulvo, el ismo y el incutivo. Entonces, el pulvo, pues es la parte más interna, que es donde se libera la matriz del pelo, ¿sí? Ese va desde el origen del polículo filoso hasta la inserción del músculo rector del pelo. Luego sigue el ismo que va desde la inserción del músculo rector del pelo hasta la desmontadura de la glándula sebacea y, por último, el incutivo que va desde la desmontadura de la glándula sebacea hasta su apertura del músculo al exterior. El pelo, no, el pelo también tiene varias partes, ¿no? Que dijimos que la parte, después la estructura es el pelo. Entonces, el pelo tiene varias partes. Dijimos que la parte más interna y la externa son la médula, luego sigue la corteza, luego sigue la cutícula y luego las dos vainas radiculares, vainas radiculares interna y la vainas radiculares externa. El músculo rector del pelo, el músculo rector del pelo, es que en realidad no se sabe cuál es su función ni para... Ustedes saben que hay que tener un uso del músculo rector del pelo, se cree que no tiene alguna función, pero el músculo rector del pelo en realidad no se sabe exactamente cuál es su función. Ustedes, cuando hay una contracción del músculo rector del pelo, es cuando se pone la piel como dice piel de gallina, como brin, ¿sí? Entonces se cree que va a tener que ver algo con la parte de temperatura o sensorial, pero no se sabe exactamente bien cuál es su función. Las glándulas sudoríparas, dijimos que es otro anexo en la piel, hay dos tipos de glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas son las que nos producen la sección de sudor de toda la piel, y tenemos millones de glándulas sudoríparas ecrinas en la piel, pero ellas todas tienen su origen, por ejemplo, están en la vergis, pero tienen su apertura directa en la piel. Mientras que las glándulas sudoríparas apocrinas, ellas sí generalmente se desembocan a nivel, en la parte superior de la glándula sebasa. O sea, ellas se desembocan en el moléculo filoso también. Esas glándulas sudoríparas apocrinas son glándulas que no las tenemos en todas las partes de la piel, las tenemos solamente en algunas áreas, las que llaman las áreas podoríferas, o sea, las que son, por ejemplo, las axilas, los genitales, las plantas de los pies, en donde a veces tenemos ciertos dolores no muy agradables. Esas glándulas sudoríparas apocrinas generalmente son funcionantes a partir de la pubertad, por eso es que los niños generalmente no tienen dolores desagradables en esas áreas como si las tenemos ya los adultos. ¿No? Pero no es que la glándula sudoríparas apocrinas produzca mal olor. Lo que produce esos olores, digamos, en esas áreas es la combinación de la secreción de la glándula sudoríparas apocrinas con la combinación de las bacterias que normalmente tenemos en la piel. La piel no es estéril, en la piel tenemos una flora bacteriana y micótica y eso que convive con nosotros pero que no nos hace daño, pero que mantiene un equilibrio en la piel. La combinación de esas, su secreción de la glándula sudoríparas apocrinas con la bacteria que normalmente tenemos en la piel es que produce ese olor a veces no muy agradable en las personas. Mientras que las otras y las glándulas sudoríparas apocrinas pues ellas simplemente producen su flor y no son las favoritas. Bien. El último anexo de la piel son las uñas. Las uñas básicamente su principal función es ser protectoras, protectoras de los dedos. Si no tuvieramos las uñas fácilmente nos estaríamos cada rato lesionando los dedos, o sea, poniéndonos medidas frecuentes, quemaduras y esto porque no tenemos que saber la presión. Y ella básicamente está conformada de pura queratina compacta, no una queratina dura. Tienen varias partes también las uñas. Tienen un pliegue epidérmico, ese es el pliegue de piel que cae sobre la uña, lo que muchas veces nos corremos hacia atrás y le llamamos que cutículas o bonicios de los médicos que generan esta parte. Tenemos la matriz, que es donde generalmente se genera la uña, que clínicamente la vemos que es como la luna o la larga que tenemos en la uña, pero la matriz no es solamente este pedacito, ella va un poco también por debajo de la piel del dedo. El lecho real, que es donde descansa la uña, el linfonicio, que es el reborde de piel que entra debajo de la uña, y la lámina ureal o uña propiamente dicha, que tiene su borde proximal, su borde distal y su borde lateral. Entonces, este es un esquema para que veamos como esta conformada la uña. La cutícula, que es este repliegue, es el que cae sobre la uña, cutícula o el bonicio. Tenemos la lúmula, la matriz o lúmula, que es esa lunita que se ve como blanquecina, pero como les digo, no es solamente este pedacito blanquecino que le hay, sino también la baja, una parte, una porción debajo de la piel. El lecho real, que es donde descansa la uña, la uña propiamente dicha, que tiene su borde proximal, su borde distal y su borde lateral. Y el hiponicio, que es este reborde de piel que entra debajo de la uña, que es el hiponicio. Bueno. Y esto...